Aunque no se lo crean, el IBEX 35 está registrando este martes subidas en la segunda jornada de esta semana decisiva. La incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir este jueves en las elecciones catalanas se está viendo contrarrestada por las buenas expectativas de cara a la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos. Es más que previsible que la reforma tributaria de Trump, la esperadísima reforma tributaria de Trump se apruebe esta semana y eso está compensando todas las dudas que existen, toda la incertidumbre que existe de cara al resultado electoral en Cataluña. Con todo, el IBEX 35 sube a estas horas un 0,2%, las alzas son moderadas y se consolida por encima de los 10.200 puntos e intenta mirar tímidamente a los 10.300. A estas horas está en 10.260 puntos. En el resto de las principales bolsas europeas vemos hoy recogida de beneficios fundamentalmente en el CAC y también en el DAX que ayer rompió resistencias. Están cayendo también levemente en torno a un 0,1%. Los futuros americanos ahora están subiendo moderadamente después de que ayer al otro lado del Atlántico se vieran nuevos récords en las bolsas estadounidenses. Más cosas destacadas en esta jornada, pues bastante tranquilidad, pocas novedades y en cuanto a la agenda de datos macro del día, el IFO alemán correspondiente al mes de diciembre, ha caído hasta 117,2% cuando el consenso esperaba un dato de 117,5%. Aún así, los expertos señalan que el dato sigue cerca de esos máximos registrados en el mes de noviembre. No hay, en principio, más datos macros destacados en la jornada, en una sesión en la que se continuará muy pendiente de todas las novedades que haya relacionadas con esa reforma tributaria en Estados Unidos y también de todo lo que se vaya publicando relacionado con Cataluña. La agencia de calificación de RBS ha dicho atención en la incertidumbre, va a continuar en España después de las elecciones porque el resultado electoral va a dar un parlamento catalán muy fragmentado y que esto, atención, hace prever unas nuevas elecciones catalanas en 2018. Gracias. 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 Gracias.